Bien, ahí hay es, put del pueblo, put del pueblo eh, va eh, a grabar el pueblo, uh, conociendo la ciudad en bicicleta. Vamos atrás de los ciclistas, ciclistas profesionales. Vamos atrás de los ciclistas. 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 Así se da el paso en el semáforo. Los ciclistas también tienen preferencias. Siempre y cuando vayas en el carril bici. Vamos atrás de los ciclistas. 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 se me cambiaron de ruta Dios capullo ahora en los bomberos que me estoy quemando cuidado capullita siempre con precaución a ver las bellezas edificio normal a que no hay en la piedra es proibir vamos por toda la línea del trans el tranvía el tranvía me puse que se parejen al tranvía el panorama el panorama el panorama el panorama la izquierda la izquierda el panorama Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.